Viva el Perú Artequipa una vez más asume su compromiso y responsabilidad de organizar y llevar a cabo con la prestancia que se merece la Feria Internacional de Libro en nuestra ciudad conferencias, recitales talleres, actividades culturales y de buen espectáculo todo desde el ámbito local, nacional e internacional en esta edición de la Feria de Libro también se contará con la presencia de renombrados escritores tanto del Perú como de otros países artistas y músicos que harán de esta actividad una fiesta no sólo de los libros sino de todas las artes sobre nuestra región rumbo al Bicentenario para lo cual se han creado mesas redondas y conferencias especializadas las voluntades rumbo al Bicentenario se afirman y afloran ahora en escenarios más abiertos y ya no exclusivamente gubernamentales o académicos también quisiera recalcar que el lema leer te abre caminos es muy significativo en esta época en que quizás más para las nuevas generaciones pero para muchos el único camino importante parece ser el que los conduce a la computadora o al celular entonces hay una especie de desplazamiento del libro como objeto por la pantalla y también un desplazamiento de la vida real por la vida virtual no le tengamos miedo a los libros los libros son el peor enemigo de la ignorancia por lo tanto tenemos que ver que en cada libro hay alma hay espíritu porque en cada hoja está el corazón de cada escritor y ese corazón que debe ser compartido con cada uno de nosotros con esto damos por inaugurada esta feria internacional del libro esperando que estos días siguientes sean los mejores y tengamos aquí a mucha gente a muchísima gente interesada en ser mejores interesada en ser ganadores interesada en ser triunfadores les deseamos lo mejor y la mejor de las suertes muchísimas gracias aplausos VIVA ALEQUIPA VIVA ALEQUIPA VIVA ALEQUIPA VIVA ALEQUIPA Gracias.